Hola, mi nombre es Ashley Bueno y hoy tenemos un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. En el día de hoy os voy a estar enseñando algunas apps para poder tener nuestras historias muchísimo más bonitas, así que en este vídeo te voy a enseñar tres apps que a mí me encantan, sobre todo para subir nuestras historias un poco más, por decirlo así, producidas, que sigan un poquito más bonitas, así que ya sin enredarme tanto, ahora sí, vamos a ir. La primera app es Story Lab, que la verdad es que me suele gustar muchísimo y os voy a decir el porqué y es que tiene una selección para poner nuestras fotos dentro y como podéis ver aquí os voy a estar enseñando, algunas de verdad que son de pago, pero hay bastantes cosas que por aquí son gratis y la verdad es que a mí me suele gustar, así que vamos a echar un vistazo y vamos a ir bajando poco a poco, las que tienen las estrellitas son las que son de pago, por ejemplo, vamos a estar eligiendo, vamos a ver, vamos a ir hacia arriba, vamos a estar eligiendo esto. Y bueno, lo único que tiene que hacer aquí, aquí hay bastantes opciones, hay para elegir la imagen, para cambiar el texto, para añadir stickers, para cortar y para el brush. Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle clic y vamos a estar eligiendo nuestra foto, la que nosotros queramos, etcétera, yo voy a poner una de ejemplo, luego después de eso le damos a la flechita y luego le damos al recuadro detrás y elegimos la misma foto de antes, le damos a la flecha y la podemos mover hacia un lado o a otro, para hacerla más grande, más pequeña y luego le damos a la flechita, luego le damos a ver y así es como se quedaría, podéis cambiarle la letra, el color, vamos a cambiar el color, por ejemplo, aquí lo podemos poner rosa, negro, vamos, que hay muchísimas opciones que podéis estar viendo ahora mismo, podéis cambiar el tipo de letra y la verdad es que está súper bien esta app, yo creo que os va a encantar. La siguiente app es Story Marker, que la verdad es muy parecida a la anterior, es lo mismo, solo tiene para ayudar a nuestras fotos, cambiar nuestro texto, etcétera. Y por aquí vamos a estar eligiendo modelo. Esta aplicación lo malo es que sí sale a un anuncio que otro, pero bueno, y vamos a estar viendo que aquí hay muchísimas opciones, yo por ejemplo voy a estar eligiendo esta de aquí y vamos a estar abriéndolo y esto es sobre todo para aquellas personas que tienen un Instagram, ya sea de productos y todo eso, yo creo que esta app os va a encantar, tiene opciones súper bonitas y chulísimas. Por ejemplo voy a estar eligiendo esta de aquí, voy a estar eligiendo una foto mía, para estar eligiendo nuestra foto podemos ponerle algún filtro si es que nos gusta, yo por ejemplo le pondré este para que veáis el ejemplo y aquí podemos estar moviendo nuestra foto, le podemos estar moviendo los recuadros que tienen aquí, los colores, etcétera, la verdad es que está súper bonito y súper fácil de utilizar. Ya por último pero no menos importante es Story Art que la verdad también está súper bonita y es muy parecida a las anteriores, solo que tienen modelos distintos, cosas distintas que la verdad es que la diferencia porque no todas tienen la misma cosa. Voy a estar eligiendo esta de aquí que mirar, tiene opciones súper 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 lindas, yo la verdad es que me quedo como que de dónde ha salido esto porque es que tiene opciones súper bonitas, con diferentes estilos, ya esto va a depender, le voy a dar a permitir a la parte de aquí, voy a estar eligiendo algunas fotos mías que tengo yo por aquí, también podemos estar agregando filtros, moviendo la foto, voy a poner otra foto por aquí también, voy a estar poniendo cualquiera ya que solo hay para hacer un ejemplo y mirar, se queda súper lindo, también le podéis estar cambiando los colores a las flores y todo eso, lo podéis ir moviendo y viéndolo poco a poco, la verdad es que está súper bonito, y podré ir probando, si algunas de estas apps os han sido útiles, me gustaría también que me lo dejaras aquí abajo en los comentarios y si todavía no estás útito, te puedes pasar aquí abajo en el botoncito rojo y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado.